Los changos de Gustavo Adolfo Infante atacan de nuevo y le mandan mensajes intimidatorios al Mitch Rubalcaba. Hasta los hijos salen embarrados y ya se habla de las consecuencias para ellos. Tiene miedo de salir encajuelado. Flor Rubio y Ricardo Casares hacen tremendo berrinche en vivo por no ser invitados al bautizo del hijo de Carlos Rivera. Se esmenaron para hacerle una grosería que para nadie pasó desapercibida. Sergio Mayer reta a Wendy Guevara a un careo pero al mismo tiempo quiere que sea su madrina de canal de YouTube. No se cansa de quererle ver la cara. Se agrava la salud de Sergio Andrade. Después de su hospitalización sale su hija endiablada y exige que todos le den el respeto que se merece a su padre. Todo esto y más aquí en Farandoleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Farandoleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Farandoleando donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. No se les olvide que todos los días estamos publicando en punto de las 11 de la noche hora del centro de México. Mientras que en tres semanas tenemos transmisión completamente en vivo a las 5.30 de la tarde también hora del centro de México para que no se lo pierdan. Así es amigos vamos comenzando de lleno con los chismesazos que traemos el día de hoy porque bueno agárrense porque por ahí bueno no les está yendo nada bien el rating. La verdad les ha ido tremendo y han tratado de colgarse de muchos otros escándalos de gente pues que ni siquiera ni funifa. Con ellos no más bien como de YouTube y todo esto y pues bueno resulta ser que ahora un compañero también aquí de YouTube amigos sale a denunciar que ciertas personitas me lo están queriendo intimidar. Si se trata del Mitch Rubalcaba que como todos bien saben bueno pues tuvo una etapa dentro de imagen televisión y es donde estaba bajo el mando de Gustavo Adolfo Infante con quien tuvo algunos problemas ya sabes como es de prepotente el hombre ya sabes. ¿Cuál de los dos amigo? Porque creo que los dos la verdad las cosas como sí. No bueno obviamente Gustavo Adolfo Infante ya veíamos el otro día como tuvieron que correr a un colaborador a un reportero. Sí claro. Sí porque estaba sufriendo acoso laboral y de otras cositas de parte de Gustavo Adolfo y también como la salida del Mitch no se dio en buenos términos de grupo imagen acuérdate que en una primera instancia hace ya como un año el Gustavo Adolfo Infante le había estado mandando pues algunos audios ahí medio raritos. Así es. Así es. Hace cuenta parecía que estaba haciendo audición al maleficio amigo ahí anda así. Yo creo que desde entonces ya traían esas audiciones. Ya traían así sí sí sí. O bien se estaba grabando puede ser que tenga ese fetiche grabándose ahí haciendo cositas. Cositas porque los audios eran de y así o sea varias cositas medias medias raras que le habían estado enviando o sea no es la primera vez que ocurre. Y bueno se habían estado echando directas por medio de redes y ahora le escribe a Mitch una pues creo que era la productora la productora de primera mano. Laura Flores. Laura Flores para decirle que que está indignadísima porque no nada más está utilizando materiales de primera mano para su canal sino que anda hablando pestes de los hijos de Aris Tuñón. Así es amigo y la verdad es que yo no entendí en qué momento cómo y es más hasta me puse a ver en el canal y todo y bueno es que resulta ser que el Mitch saca un video donde habló de este escándalo que se armó entre Bella Cat. Ya ves que ahí se dijeron de cosas y que la otra le dijo que era una lenteja y bueno pura de esa que de verdad pues fue como o sea ni fun y fa o sea la verdad no entendí por qué los de primera mano y la distuñón estaban despotricando contra contra Bella Cat cuando momentos antes le habían estado pidiendo hasta fotos y de todo. Fue lo mismo que dijo también el Mitch de que se querían colgar ahí de la fama que nomás estaban tratando de ver cómo tratar de subir los números porque están muy mal en rating y bueno no dijo no dijo mentiras o sea dijo las cosas ahí como son. Y bueno pues de ahí salió amigo el que le estuviera mandando estos mensajes por whatsapp donde le está diciendo que se metió con los hijos que sabe que era distuñón y yo no vi en qué momento o sea salió y dijo algo de los hijos no sé si vimos el mismo video si se está confundiendo esta Laura Flores esta productora o qué está sucediendo. Mira últimamente ya ves que esta unión está desesperada por figura no se ha aventado cada cosa con las famosas anécdotas con Sergio Andrade cuando le dieron un papel pero qué necesidad de verdad cuando le dieron el volante porque ni siquiera fue de que la Andrade le dio una clase no nada o sea le dieron un volante como para oye si te quieres llegar a inscribir a las clases ahí está y con eso ella se traumó y ya fue una experiencia. Y luego resultó que años después fue y se metió a su casa. Se metió a hacer casting y todo si ya se había traumado horrible para que cuando le dieron el volante para que iba a la casa de su agresor a querer audicionar. Entonces así varias de esas se ha aventado últimamente luego lo del escándalo de Bella Cat y ahora también metiéndose con este tema del Mitch o sea y en todo caso que a distuñón le mande decir al Mitch en qué momento habló de sus hijas y es que lo hizo pues para que todo quede aclarado para que mandar amenazas con personas ajenas o terceros. Así es o sea que tampoco ni fun y fa y la verdad es que bien dice ahí Mitch que no hay que tomar las cosas este tan a la ligera porque bueno pues resulta ser que su novio este ve los mensajes que le están mandando al Mitch y es cuando dice no o sea hazlo público. Pues hazlo público porque no es la primera ocasión que podría ocurrir en la que llegan al mensaje si de repente ya lo asaltaron ya le ocurrió un accidente o algo en situaciones circunstancias extraordinarias y puedas este pues echarle la culpa que la gente sepa exactamente que quién te pudo haber hecho algo. Y ahí es donde hizo responsable de algo que le pudiera pasar a esta productora y a toda la gente de primera mano porque una de esas ya sabes cómo se las gastan si tienen los mismos changos que tiene ventaneando pues entonces ya no va a ser tan fácil contarla. Así es amigo pero mira aquí tenemos estas declaraciones de Mitch así es de que vamos a escucharlas. No sé si lo vio yo no sé qué pues de repente pues me mandó esas dos cosas y dije no pues no lo voy a sacar para no a quedarles más guate que pero ayer se lo ya ven que mi novio es abogado. Entonces le digo oye mira me llegó esto que piensas me dice eso es una amenaza y le dije pues sí me dice bueno aquí no lo hagas o sea aquí a su lado tu mentalidad de quererle dar luz o aquí es un tema agravativo una señora te está amenazando así que si te tiene que quedar como atenuante que si el día de mañana este a ti te atropellan, te encajuelan, te golpean, te encajan un cuchillo y sin inesperadamente tienes que decir a nombre de quien recae toda la responsabilidad. Pues bueno ahí está ¿no? Entonces toda nuestra solidaridad para el Mitch Rubalcaba pero amigo ahora vamos platicando de la televisora de enfrente, la televisora de enfrente concretamente en Venga la Alegría y es que muy rarito, muy rarito estuvo hoy en la mañana durante la sección de los chismes como pues se suponía que tenían que hablar tanto Flor Rubio y Ricardo Casares que son los encargados de esta sección pues del bautizo, del bautizo del hijo de Carlos Rivera que ya hablamos aquí que estuvo presente el don Noberumen al mismo tiempo que Mauricio Martínez cosa que se me hizo deplorable pero fuera de eso tienen que pues como siempre abordar un poco ¿no? acerca de la noticia y resulta que pues como no fueron invitados aun cuando Cintia Rodríguez había sido su compañera en Venga la Alegría decidieron pues ahora sí que aplicar una especie de ley de hielo y no emitir un comentario al respecto. Pero mira tremendo berrinche estaban haciendo amigo porque bueno para empezar recordemos que creo que fue para el baby shower o la revelación o algo así en la que bueno la Flor Rubio ya andaba bien alborotada y bien vestida y todo que para que ir a la fiesta y al pachangón y no fue requerida y no fue requerida entonces desde ahí ella dio unas declaraciones y dijo a mí me sorprendió mucho y que bla 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 y bueno en esta ocasión pues ya sabiendo que si no te invitaron al baby shower mucho menos al bautizo ¿verdad? entonces pues al menos ya no quedó vestida y alborotada pero sí quedó bien ardida y bueno ahí los productores les dicen no pues es que estos son los temas a abordar que bla 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 y les dicen lo de las notas y ahí es cuando estos dos dan el grito en el cielo de no cómo vamos a abordar esta nota no hay algo mejor que bla 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 y les dicen no claro que se va a abordar es más ya tenemos hasta una cápsula ya preparada ya lista para poder transmitir con detalles y de todo entonces como cualquier otra nota se saca la cápsula ya ves que de repente ahí le hacen ediciones y bla 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 y posteriormente ustedes la comentan pues mira ya en el programa en vivo o sea agarran sacan la cápsula ¿no? que el bautizo que el moño acá que el moño allá y que sabe que tanto todo de lujo porque si estuvo de lujo ¿eh? o sea si se gastó una millonada se me gastó una millonada a pesar de que anduvo circulando por ahí que nomás se había gastado 500 mil pesos no pues ni siquiera yo creo que la renta del lugar del lugar sí claro que no o sea de verdad el hombre se gastó millones que no entiendo por qué querer hacerlo ver como tan poquito yo creo que para evadir yo creo que en puestos o yo que sé pero bueno este es tema de otra cosa el punto es que efectivamente sacan la cápsula y luego en cuanto pasa la cápsula la flor rubio dice pues bueno felicidades a la familia ahí están los detalles y ya corrieron a cambiar el tema que la pasquel que la vieja de la pasquel que sabe que tal era urgente hablar de pasquel ajá le estaba ardiendo ya tener que sacar todo lo de la pasquel muchas felicidades a la familia ahí están los detalles oye yo tengo angustia en el alma pero a su vez creo que tiene razón la maestra silvia pasquel sí y yo lo he dicho muchas veces no se puede de pronto a leyendas de ni dos segundos o sea de verdad ni dos segundos tardo en decir felicidades a la familia y bueno este qué parecidas de pasquel ni siquiera mencionar los nombres como si se fuera a no sé a deshacer de retiro o algo entonces esos berrinchitos luego no van entonces ahora ya sabemos por qué de pronto no los invitan aquí y no los invitan por allá porque deben de ser súper pesados pues ya viste que ni siquiera la posada de azteca fueron requeridos o sea de verdad que tienen una fama imagínate para que ya ni siquiera te estén invitando a nada ya ni cosas de tu trabajo si ya estás viendo que ni en tu trabajo eres bien recibida pues también como te pones a esperar que en familias de fulano sutanos como carlos ribera quiera ser invitada pues hay que poner los pies ahí en el piso no completamente de acuerdo así que pues este berrinche a ver si ya de alguna manera los hace reflexionar después de los comentarios de la gente pero amigo vamos a platicar ahora de alguien que pues si le reflexiona mucho para ver cómo estafa la gente y ese de entrada es Sergio Mayer Sergio Mayer que se sumó a la moda ahorita de los careos ya también quiere hacer otro careo con Wendy Guevara que para que le explique por qué dijo lo que dijo el otro día respecto a que ya ves que había dicho Wendy que Sergio Mayer la quería obligar a firmar un contrato en Televisa ¿no? entonces que quiere que se hablen de frente y pero si también que eso sirva para que sea madrina de su nuevo canal de Youtube no la verdad es que es una burla y algo que me da mucho gusto es que estén desenmascarando otra vez a Sergio Mayer porque muchas personas empezaron a agarrarle cariño empatía yo no sé después de la casa de los famosos y se les olvidó de quién era precisamente de quien estábamos hablando bueno pues resulta ser que todo este escándalo resulta después de que Sergio Mayer supuestamente le consiguió dos contratos a Wendy en Televisa y a cambio tenía que firmarle unos documentos que pues para hacer unos business entre ellos y ahí fue donde el abogado de Wendy le dijo no firmes porque entre esos papelitos bueno venía un papel donde Wendy tenía que ceder sus derechos de cobro de imagen para Sergio Mayer o sea en pocas palabras tú ya no vas a ganar nada ahora me lo gano yo y bueno Sergio asegura que efectivamente si le firmó que los tiene que Wendy no sabe ni que firmó y Wendy bueno en esta entrevista última que dio con Adela Micha que sacó este todo todos los trapos a la luz salieron a relucir todas estas cosas y como bien dices bueno ya salió el Mayer a decir que quiere este careo o que bueno yo no entiendo no ha salido ningún careo pero todo mundo quiere hacer careos sí desde el de Paola ¿no? cuando pasó lo del año que lo quieren hacer en hoy y hoy en día ya no sabe no se hizo no se hizo porque incluso iba a ser ilegal o sea iba a ser ilegal tener ahí al criminal haciendo un careo en una camisa de 11 varas que bueno y luego el de poncho de negris con en este caso lo quería hacer entre Wendy y Alfredo Adame ajá y Alfredo Adame y ahora quiere el ahí el Sergio Mayer que con Wendy bueno ya o sea ya de verdad las otras ni los están pelando y los hay que cadear hay que esto hay que agarrarnos del chongo o sea de verdad no ya no sabe ni cómo tratar de exprimir más a Wendy de exprimir más lo de la casa de los famosos para tratar de estar sacando más dinero y pues que estén hablando un poquito más de él pero pues no de la forma en la que le gustaría y ahora pues bueno que quiere que sea madrina de él en su canal de YouTube entonces finalmente ya no sabemos si la está peleando si la está halagando la quiere robar amigo es lo que quiere nuevamente robarla y como sabe que es el reinato de Wendy es en redes sociales de ahí hay claro que va a querer que sea la madrina pero pues si la otra no te quiere ver ni en pintura tú crees que vas ay sí deja corro a ser tu madrina pero mira aquí tenemos sus declaraciones así se acabamos escuchando mi querida Wendy quiero que seas la madrina de mi canal si algo le aprendí a Wendy cuando estaba dentro de la casa fue ella fue la que me recomendó que hiciera el canal de YouTube y me dijo cómo abrirlo cómo hacerlo yo ya ya abrí el canal ya abrí el canal de YouTube nada más que no he hecho absolutamente nada les propongo algo a ver qué les parece y ahí les va y si le pueden hacer llegar este mensaje cara a cara en un video mi querida Wendy te invito y que platiquemos de todas las dudas que tengas de todos los comentarios que has hecho últimamente por supuesto que que creo que sería bien interesante yo creo que merezco el derecho de réplica y que pero no vale la pena que yo hable y diga o responda sin 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 tu presencia así que mi querida Wendy quiero que seas la madrina de mi canal porque va a ser la primer conexión pueden entrar a Sergio Mayer oficial no puedo hacerlo en privado porque ella no lo ha hecho en privado lo correcto es que ella y yo platiquemos frente a frente en un live y que y que me diga todas las dudas que tienen yo se las puedo aclarar mientras más crezco y más importante soy más van a hablar de mí les garantizo les firmo que las cosas van a quedar aclaradas no tengo la menor duda quien me enseñó y quien es la máster de YouTube es justamente Wendy así que creo que vale la pena que lo hagamos a esta la invitación mi querida Wendy te invito a que nos conectemos hagamos un live platiquemos de las dudas que tienes y también sería bueno que estuviera Joel así que no voy a decir absolutamente nada nada hasta que hasta que estés tú definitivamente no tiene vergüenza este señor o sea no la conoce definitivamente no conoce la vergüenza y yo creo que Wendy llevará a ser bien de momento en no caer en sus garras pero una de esas tal vez por compromisos en otros contratos como con Televisa puede ser que la manden ahí a padrinar porque sabemos que Sergio Mayer está muy bien parado ahí en Televisa y amigos pues ahora vamos cerrando con Sergio Andrade agárrense todos porque bueno ya se había estado comentando que había estado enfermo y ahora ya sabemos que está hasta en un hospital de Madrid cosa que se me hace rara porque había estado él viviendo en Mérida Yucatán hasta dijimos aquí cómo era posible que le hubieran permitido abrir su escuela de música para nuevamente estar en contacto con los jovencitos así es amigo la verdad que bueno este yo lo he dicho aquí muchas veces no no hay que desearle mal a la gente o sea por más que nos caiga mal y todo lo que ustedes quieran no se le desea mal a nadie pero en estos casos lo que puedes decir mira pues como diría una canción no que te vaya bien que te vaya mal que te vaya de cualquier manera ¿no? que te vaya como te tenga que ir y pues ahí San se acabó y es precisamente lo que la gente está comentando de Sergio Andrade porque efectivamente como dices en los últimos días estuvo circulando que está internado y que bueno pancreatitis y sabe que tanto más el hombre trae que está irreconocible que se encuentra terrible o sea que tú lo ves y parece un pepenador de la calle pero siempre ha parecido lo mismo exacto o sea en más los últimos años y más cuando les platicamos que había sacado una canción que de venganza y que de sabe que tanto y con todas las greñas ahí jalándose y horrible o sea de verdad si usted no ha tenido la oportunidad de ver el video agradezcalo y no lo busque de verdad o sea no está terrible y bueno se ve igual o sea supongo yo que se ve igual pero ahora nomás con sabrá Dios cuántos kilos menos que porque se veía muy demacrado quiero pensar que en ese aspecto no vaya haciendo que se nos esté pudriendo y todavía todavía tenga todos los demás kilos no sé pero el punto de todo esto es que después de que nos enteramos de que está enfermo la gente empieza a decir no que justicia divina que se lo merece que bla bla yo les digo de verdad amigos no vale la pena desearle mal a nadie o sea así hay que dejar las cosas y que fluyan y ahora sí como dicen que Dios el karma o lo que quieran se cargue de lo de cada quien pero quien está bien molesta por la situación es precisamente una personita que bueno salió a exigir respeto por él fíjate nada más amigos si así es su hija que dice que no se anden metiendo a la gente en lo que no les importa que respeten a su padre yo digo y él cuántas veces respetó a quien se le ponía enfrente no hizo cera y pavilo de todas las muchachas que reclutó les dejó secuelas para toda la vida y ahora todavía quieren que pues lo respeten no y exigirlos así como de hay no tienen que merecer el respeto que él y si se está hablando de él es por todas las atrocidades que hizo no por cosas buenas así es amigo y sabes mira a mí me recuerda como cuando las madres dicen hay pobre de mi hijo me le quitaron la vida me lo encerraron él no hacía nada malo él solamente robaba él solamente agarraba a la gente y la levantaba pero no les hacía nada o sea qué feos modos que me lo traten siento que es tal cual lo mismo estamos viendo ahí a la hija por favor no sean así respétenlo y es del respeto que él se merece que o sea como como te pones a exigir respeto si e incluso podrían ser las mismas familias de todas las víctimas de andrade las que estén celebrando el que el hombre esté pagando ahorita con creces todo lo que está viviendo amigo así es de que mira entonces hay que ver qué es lo que lo que están haciendo para poder salvar la vida y cómo fue que terminó en madrid eso también me interesaría saber bastante porque pues este tipo de pronto se desaparece después aparece donde nunca lo hubieras imaginado pero bueno por lo pronto amigo en una de esas aparece ahí en tu cuarto hay porque en el mío te digo no nos estamos llevando muy bien amigo como para que me estés deseando lo primero que les digo no hay que desearle mal a la gente y desea que me aparezca en el cuarto no amigo no me extrañaría pero bueno pues vamos a llegando ya al final del vídeo del día de hoy por lo pronto ustedes también hagan hacer aquí abajo en los comentarios oigan qué opinan respecto a esas declaraciones que está dando el nicho esos mensajes este están de preocuparse ustedes creen que puedan hacer algo que simplemente lo quieran asustar en una de esas pero basta con la cara amigo bueno si tienes razón no hubieran mandado ahí los mensajes no se les olvide dejar su manita arriba compartir este vídeo y suscribirse a fernando carmona y yo soy mike valencia y nos vemos en el próximo vídeo